Y es una y es un carnaval Costumbres argentinas de celebrar Fueron más que unas elecciones legislativas Los comicios del pasado domingo sirvieron cuasi como un referendo sobre la gestión de Mauricio Macri El actual presidente heredó de su antecesora Cristina Fernández un país alicaído desde lo económico y tal vez peor, una sociedad fragmentada Tras su victoria, Macri abogó por la unidad por ser un presidente de todos y por su proyecto político Este camino es un camino que recién comenzamos a recorrer así que hay que seguir trabajando, hay mucho por hacer y hay que vivir la fiesta de ayer y el entusiasmo y el apoyo como energía para continuar 12 años de gobierno kirchnerista centrado en subsidios pero que lejos de acabar con la pobreza dejaron un balance de más del 25% de los argentinos en pobreza unos 2 millones cifra que creció con las reformas de Macri Si esas dolorosas reformas aportan una mejora real está aún por verse De momento la mayoría de los argentinos confía en el nuevo presidente Es el premio a estos dos años de gobierno donde las cosas se han empezado a hacer de otra manera Ha cambiado mucho la forma de gobernar Se están haciendo muchísimas obras y eso la gente sabe valorarlo Un optimismo que también dependerá de ver decrecer las cifras en pobreza de ver reducidas las villas miseria en todo el país de frenar la inflación y combatir la inseguridad que golpea a los argentinos La victoria de Macri también gustó a los inversores El mercado ha tomado muy muy bien esta elección Si bien estaban descontados algunos resultados sorpresas como la de Santa Fe, la de Salta incluso Jujuy, La Pampa donde fue muy peleado digamos que mejoraron el clima inversor Pero para financiar los cambios Macri acuda al exterior Los nuevos créditos concedidos conllevan el riesgo de un endeudamiento que complicó a la economía argentina a lo largo de la historia Una memoria que opaca esta nueva aventura de Mauricio Macri El nivel de endeudamiento que tiene la Argentina hoy es muy importante y bajar el gasto público Y para bajar el gasto público y combatir con la pobreza cero lo que es necesario es un ajuste no gradual sino un shock Y me parece que hoy las condiciones no están para que haya un shock económico Macri puede afrontar el cierre de su mandato avalado por estas legislativas pero expuesto a las estadísticas que a diferencia del ejecutivo anterior ahora si funcionan e indicarán si la historia del cambio también es una historia de éxito